La Noche de las Ideas Este se inauguró en el 2006 en un edificio construido al pie de la Torre Eiffel y custodia los objetos de las colecciones nacionales procedentes de África, Oceanía, Asia y América. Les voy a presentar un proyecto de investigación y valorización que hemos iniciado en el museo con el fin de documentar las colecciones antiguas de Norteamérica en diálogo con las naciones indígenas que las produjeron. Aquí les hemos preparado una selección de objetos que muestran la variedad de piezas que resguarda el museo. Estamos hablando de un conjunto de más de 250 piezas que fueron recolectadas en los siglos XVII y XVIII en las colonias francesas establecidas en los territorios actuales de Canadá y Estados Unidos. Estas piezas fueron traídas a Francia por colonos, militares, misioneros y representantes del Rey de Francia o bien obsequiados directamente al monarca por delegaciones indígenas de Norteamérica venidas de visitas diplomáticas a Europa. Este conjunto de objetos formaba parte de las llamadas colecciones reales conformadas por piezas pertenecientes a la monarquía, a la aristocracia y a la iglesia que tras la revolución francesa y la confiscación de los bienes nobiliarios fueron integradas en las colecciones parisinas y francesas. Hoy día constituyen el testimonio más antiguo de la producción material de las naciones indígenas de Norteamérica y esta es la razón por la cual nos parecía importante poner en relación este legado material con sus comunidades de origen. El proyecto de investigación combina tres aspectos. En primer lugar, el estudio de la historia de las colecciones con el objetivo de aclarar la procedencia geográfica y cultural de los objetos y saber cómo fueron recolectados. Este aspecto implica un estudio profundizado de los archivos y fuentes documentales de la época y un seguimiento del recorrido de los objetos a lo largo del tiempo, de institución a institución, porque muchos de ellos pasaron por varias manos antes de llegar a los museos actuales y al museo del Québonlis en particular. Si tomamos el ejemplo de este tocado de plumas, sabemos que formaba parte del gabinete de uno de los hermanos del rey Luis XVI, llamado Francisco Felipe de Francia, conde de Artois. En 1785 decide formar una colección de objetos de curiosidades del mundo entero para la educación de sus hijos y reúne rápidamente esa colección mediante adquisiciones y regalos que obtiene de otros coleccionistas. En la Revolución, el gabinete es confiscado y trasladado al Castillo de Versalles, que se había convertido en un museo público. Luego, a principios del siglo XIX, la colección es depositada en la biblioteca de la ciudad de Versalles y en 1934 transferida a París. Si bien hemos podido precisar este recorrido, todavía ignoramos quién adquirió las piezas en el siglo XVIII y cómo, y quién las trajo a Francia, es lo que estamos indagando actualmente. El tocado está realizado en piel de bisonte y de venado, corteza de abedul, metal, pelo de ciervo y plumas de cuervo y de pavo. Procede de las llanuras centrales o meridionales de Estados Unidos y es probablemente el tocado más antiguo que se conserva para esta región del mundo, de los años 1740. Es un tocado de gran prestigio que solo llevaba nombres o jefes de alto rango. De hecho, es un objeto de gran valor artístico e histórico para las naciones originarias de la región, como por ejemplo la nación Choctaw, con la cual estamos colaborando. El segundo aspecto del proyecto se centra en el análisis material de las colecciones y su restauración y conservación. La colección presenta una amplia gama de objetos, por ejemplo armas, bolsas, pieles pintadas, prendas de vestir, tocados, bocacines. Estos fueron elaborados en una gran variedad de materiales, como pieles de mamíferos, aves y peces, plumas, púas de porco espín, clín y pelo de diferentes animales, fibras vegetales y animales, metales, pigmentos y tintes diversos. Fíjense, por ejemplo, en estos increíbles mocacines procedentes de la región del Valle de Mississippi, realizados en patas de oso. James Adair, un comerciante irlandés que condujo una misión comercial británica con la nación Choctaw en los años 1740, explica que los guerreros Choctaw usan zapatos hechos en patas de animales, especialmente de oso, para engañar a sus enemigos con sus huellas. Estos mocacines fueron muy usados y en algún momento reforzados con una suela de piel de venado, que aquí pueden ver. También de esa región del mundo tenemos a este carcaj realizado en piel de pescado. Es una pieza realmente sorprendente que servía para llevar flechas para una cervacana. Estas piezas fueron obsequiadas o intercambiadas y la colección del museo también conserva muchas piezas realizadas con material de trueque europeo, como pueden verlo a través de este collar indígena hecho en cuentas de vidrio. Esta bolsita también es una maravilla. Proviene de la región noroeste de Norteamérica. No sé si logran percibir el refinamiento del bordado de pugas de puerco espín que la decora. Es un trabajo miniaturista que ha requerido horas de preparación. Es una pieza muy antigua del siglo XVII y las dos cuentas de concha marina que ven acá han sido elaboradas con ustensillos de piedra y hueso según las normas de fabricación tradicional, sin aún el empleo de herramientas de hierro introducidas por los europeos. Los análisis que realizamos en laboratorio tienen por objetivo identificar las especies animales y vegetales empleadas en la confección de las piezas y las técnicas de fabricación. Por ejemplo, la manera en la cual las pieles fueron curtidas, los tintes y pigmentos empleados en la coloración de las fibras y la pintura de las piezas. Estos análisis privilegian varias técnicas preferentemente no invasivas, es decir, que no requieren de una muestra para su realización. Otro punto importante es que el análisis de la colección tiene siempre en cuenta el estado de conservación de los objetos para estabilizarlos y restaurarlos cuando es necesario, para hacerlos aptos para préstamos y exposiciones. El tercer eje del proyecto es el que me interesa presentarles con más detalle hoy. Se trata del diálogo que hemos empezado a entablar con las naciones indígenas de Norteamérica. La historia de cada nación, sus tradiciones y conocimientos ayudan a entender el empleo y la significación que tuvieron las piezas, la asignación cultural de los objetos y sus valores y funciones actuales. Los representantes de estas naciones participan del comité científico del proyecto para promover la reflexión sobre el papel contemporáneo de las colecciones, sobre su transmisión a las generaciones futuras, sobre su valorización y accesibilidad tanto dentro como fuera del Museo del Quibón. Uno de los ejes del proyecto es, por ejemplo, ofrecer una cobertura fotográfica más completa de la colección que sea accesible en línea para todos. Las colonias francesas en Norteamérica en el siglo XVII y XVIII cubrían una superficie enorme, equivalente a casi 20 veces Francia, que se extendía desde el este de Canadá hasta el delta del Mississippi. Los objetos que estudiamos provienen de todas las regiones de este amplio territorio bautizado por los franceses la Nueva Francia y fueron producidos por más de una veintena de naciones indígenas. Hemos empezado una colaboración con tres naciones indígenas. En primer lugar, con la nación Chauhtau originaria de Luisiana, que fue deportada a la región de Oklahoma más al norte, con la cual estamos desarrollando un proyecto de exposición que se inaugurará en la Biblioteca de Versalles en abril próximo. La nación también está preparando una presentación de las colecciones parisinas en su centro cultural en Oklahoma. También estamos colaborando con la nación Huron-Wendat y la nación Huron-Ozoni o Iroquense, ambas establecidas en la región noroeste de Norteamérica, cerca de los Grandes Lagos y la provincia actual de Quebec. Estas tres comunidades jugaron un papel importante en la historia de la colonización francesa en Norteamérica. Los Chauhtau y los Huronés fueron aliados de primera importancia en la guerra de los franceses contra los británicos para imponerse en Norteamérica. En cambio, los Olozoni y los franceses fueron adversarios. Así que aquí estamos, 250 años más tarde, reanudando lazos en torno a estas colecciones que son el fruto de los intercambios diplomáticos y comerciales de antaño y de la presencia colonial y militar francesa en estos territorios. De hecho, son un testimonio importante de los profundos cambios políticos, sociales y artísticos provocados por la llegada de los europeos. Estos objetos reflejan historias complejas, caracterizadas por relaciones muy diversas y por influencias recíprocas e intercambios transculturales. Una de esas historias complejas es la de los objetos hechos con wampum, unas cuentas de conchas marinas cilíndricas blancas y violetas que sirvieron como medio de intercambio entre las naciones indígenas pero también con los europeos, en el noroeste de Norteamérica. Las cuentas wampum eran ensartadas en cordeles o tejidas para confeccionar bandas como la que ven aquí llamadas collares. Los wampum cumplían diferentes funciones de prestigio pero su empleo más significativo era el de ser un medio de diplomacia, guerra y paz. En los encuentros diplomáticos y consejos de guerra, el don y la aceptación de los wampum permitían confirmar una amistad, fundar alianzas, mediar la paz, declarar la guerra o ofrecer reparaciones simbólicas. Materializaban el acuerdo concluido, es decir, eran el soporte de la palabra en un mundo que no requería de la escritura. Este wampum con cuatro figuras de jefes o guerreros armados de arco y flecha representa probablemente el acuerdo entre cuatro o con cuatro naciones indígenas y debe haber sido obsequiado al rey de Francia. Los wampum fueron también empleados como objetos votivos. Este wampum presenta una inscripción eclesiástica en latín que indica que fue dedicado por la nación hurón a la Virgen María. Dice Virgen Inmaculada, donación de los hurones. La pieza fue realizada en contexto misionero y enviado a alguna congregación religiosa en Francia y en el momento de la Revolución Francesa fue confiscada y volcada en las colecciones públicas. Por su valor cultural y simbólico, así como por la importancia histórica de las colecciones de wampum conservadas en Francia, uno de los proyectos ideados con los colegas Orenon Souni y Hurones es una exposición sobre la historia del wampum y su rol en el pasado y en el presente. Esta exposición se inaugurará en octubre próximo en Francia y viajará en el 2022 a museos indígenas de Estados Unidos y Canadá. La invitación hecha a las naciones Orenon Souni y Hurón-Wendat para participar de este proyecto es vista por los primeros como una forma de reparación a la violencia del pasado y por los segundos como un acto de reconocimiento de la soberanía indígena. Esta invitación se encuentra al centro de las nuevas prácticas museísticas que el equipo comprometido con este proyecto pretende potenciar. Son colaboraciones que el museo ya desarrollaba, pero que desea desmultiplicar. Obviamente, son proyectos difíciles de montar por la distancia que nos separa de las naciones y pueblos indígenas de América. Y la crisis sanitaria actual no nos ha ayudado mucho en este sentido. Hemos, sin embargo, iniciado el trabajo a distancia, organizando, por ejemplo, consultas de objetos por medio de videoconferencias. Pero esperamos con ansias la venida de nuestros interlocutores Choctaw, Orenon Souni y Hurón-Wendat en el 2021 para estudiar juntos las colecciones de París. Y también para visitar con ellos los sitios que fueron en el escenario de capítulos claves de la colonización de Norteamérica por los franceses y de la historia del coleccionismo, como el Cartillo de Versalles, el Museo Nacional de Historia Natural, la Biblioteca Nacional o el Palacio del Louvre. Ojalá se concretice este viaje. Y ojalá también podamos desarrollar este tipo de colaboraciones con comunidades e instituciones culturales y científicas en la Argentina. Muchas gracias por su atención.